El tema que quisiera abordar con ustedes está relacionado con la necesidad de que se instrumenten una serie de reformas de naturaleza legal en este año 2020. El Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual México es parte, obliga en sus 40 recomendaciones y 11 resultados inmediatos a actualizar la normatividad y generar prácticas administrativas y políticas públicas a fin de mitigar los efectos negativos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. México, al ser parte de GAFI, ha sido evaluado recientemente en un informe presentado en noviembre de 2017, publicado en enero de 2018, que básicamente mencionó que México tenía deficiencias en cuanto al número de diseminaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, a la supervisión por parte del Servicio de Administración Tributaria y que no habíamos alcanzado un número importante de sentencias condenatorias y de comiso de bienes e instrumentos del delito. Por ello, la recomendación en el informe de evaluación mutua hacia México es la necesidad de poder generar un mayor número de casos a fin de poder mitigar los riesgos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo en el país.